Hay muchas instituciones, muchos comercios, bancos, escuelas, etcétera, que actúan en consonancia con el instituto y una vez que han sabido que esta credencial va a perder vigencia, en algunas ocasiones desde ahora han empezado a rechazar la credencial 09 y 12 como medio de identificación. Esto también debemos estar conscientes que se debe a que estos formatos de credencial tienen más de 10 años que fueron entregados a los ciudadanos, dado que todos experimentamos cambios con el paso del tiempo en nuestra fisonomía la fotografía que contiene la credencial pues ya no refleja los datos actuales, los rasgos actuales del ciudadano y por ello es que eventualmente puede ser rechazada como medio de identificación. ¿En esos momentos con cuántas unidades cuentan para llevar a cabo este trámite? Tenemos actualmente, Fausto, tenemos tres módulos de fotocredencialización, tenemos un módulo fijo que actúa, opera en el domicilio de esta Junta Distrital del IFE y tenemos adicionalmente dos módulos más que recorren el interior del distrito. Esto con la finalidad de acercar el servicio a los ciudadanos para que realicen sus trámites y obtengan oportunamente su credencial para votar. ¿En el módulo fijo que se encuentra aquí en Tezuitlán, hasta la capacidad, de acuerdo a la infraestructura que tienen, incluyendo personal, hasta cuántos trámites pueden realizar a diario? Mira, Fausto, después del proceso electoral local tuvimos una afluencia bastante alta en nuestros módulos. Quisiera comentarles que estuvimos atendiendo más de 220 personas por día y bueno, ciertamente tenían que esperar a hacer cola como comúnmente se dice, pero a partir del primero de octubre vamos a reforzar nuestra infraestructura en este módulo y estaremos apoyando a los ciudadanos con un doble turno. Es decir, actualmente nuestro módulo atiende a los ciudadanos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A partir del primero de octubre estaremos atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido.